¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos a continuar jugando! ¡Naruto Shibure! ¡Ay no! ¡Qué bruto! ¡Dragon Ball Fighter! ¡Ay! ¡Que tiene muchas misiones! ¡Y gran variedad de personajes! ¡Y muchos movimientos para que no te aburras! ¡El Ten-Clone! ¡El Napa-Clone! ¡Y el Kokun-Clone! ¡En Naruto Shibure! ¡Ay no! ¡Qué bruto otra vez! ¡Dragon Ball Fighter! ¡Sí, hombre! ¡Ya! ¿Por qué tarda tanto tiempo el momento de carga? ¡Órale! ¡Prepárate Ten-Clone! ¡Ahí viene Jancha! ¡A darte tus batifregadazos! ¡Bati de rechazo! ¡Bati de rechazo! ¡Bati de rechazo! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Espérame Jancha! ¡Por favor Jancha! ¡Lo haces muy rápido Jancha! ¡No puedo seguir el paso de tus movimientos! ¡Jancha! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ay! ¡Carrita de mano en la ingle! ¡Ay! ¡Mientras estaba bajando! ¡Mientras estaba bajando de los aires! ¡Pobre Ten-Clone! ¡Oh! ¡Ahí viene el Lapa-Clone! ¡Eso Jancha! ¡Vengate! ¡Vengate de él! ¡Recuerda los Abaimanes! ¡Los Abaimanes! ¡Los pinches duendecitos verdes que le hacen! ¡Ala! ¡Ala! ¡Aa! ¡Ay! 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 ¡Pinche aplauso de Donkey Kong! ¡A ver! ¡Lapa-Clone! ¡Ah! ¡Pataditas! ¡Pataditas! ¡Patada de canguro en el aire! ¡Onda vital chiquita! ¡Oh! 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 ¡O! ¡Oh! 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 Pobre Lapa Clon El Goku Clon Siempre quisiste luchar contra Goku ¿Verdad, Jancha? Dios de la destrucción Oh, seguramente Goku A Goku le encantan los retos Y dudo, y no creo que Y creo que este Clon también tiene esa personalidad Entonces, él estará muy encantado De luchar contra ti, Jancha Vamos, demuéstrale que Eres más que solo un simple reto Le picaste tus ojitos Con la, con la, la garrita de mano Con la manita de gato Ahora veo que los movimientos especiales De Jancha son las Son las garritas y las manitas de gato Esto es Jancha Continuamos en el mapa En el mapa de Risk En el mapa de Que requieres mucha Mucha, mucha cabeza Los niños Ay Nadie piensa en los niños Están heridos Nadie piensa en los niños Están, van a ir a los niños De repente, su chica En el mapa de un niño ¡Volvido! ¡Volvido! El verdadero El verdadero El verdadero Otra tranquiza viene en camino El Verdura Clon, el Piccolo Clon, Pegamento Industrial y el Migafon Clon contra Yamcha y sus perras. ¡Vamos, Yamcha! ¡Derrótalos! ¡Sálvalo! ¡Hazlo por los niños! ¡Necesitan tu ayuda! ¡Piensa en los chicos! ¡Oh! ¡Yancha es el único que piensa en los niños! ¡Nadie más lo hace! ¡Ni siquiera sus propias madres! ¡Es cierto! Trunks es hijo de Bulma. Bulma no se preocupó más por Vegeta que por su hijo. Ok, no se preocupó más por el Kokun. Todavía se preocupó más por él que por Vegeta, por su familia, por su hijo. ¡Yancha todavía se preocupa más por ellos! ¡Gracias, Yancha! ¿Qué haríamos? Bueno, seguramente dándonos de tope detrás de estos idiotas, pero... Ahorita mismo estos idiotas están descansando. ¡Tus perras, Yancha! ¡Tus perras! Bueno, tus amigos, el Kokun y sus amigos están ahí descansando en la banda gracias a ti. ¡Ay, Yancha! ¡No ha recibido ni un solo golpe, Yancha! ¡Eso! ¡Oh, onda vital! ¡Oh, rayos! ¡Yancha, eso fue más doloroso! ¡Aplícale la garrita de gato! Bueno, esa estuvo buena, pero... ¡No, Yancha! ¡Oh! 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 Solo fue un pequeño rasguño para ti, pero perdiste tu pelea perfecta, Yancha. ¡Híjole! ¡Oh! ¡Garrita de gato! ¡Garrita de gato en la ingle! ¡Y destruiste otra mina con mineros! ¡Destructivo final para los mineros! ¡Bien, Yancha! ¡Ya puedes jugar con Goten! ¡Ah! ¡Ah! ¡La fusión de los niños! ¡Ya te iba... ya iba a decir quién... quién fregados son... quién fregados es ese! ¡Gracias, Yancha... ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, es el Trunks. Está bien. ¿Dónde está? ¿El hermano? ¡Pickoro! 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 No te preocupes, tengo a Yamcha. Si te quieres unir al equipo, ahí está la banca. Está fría. Ve a calentarla. No, no, no. No, no, nunca podemos dar unaión de lada a los que nos pueden hacer una fiesta. ¿Verdad? ¡Pickoro! Tranques, vamos a enseñar la fuerza de las manos. ¡Hála! ¡Pickoro! ¡Pickoro! ¡Packoro! ¡No te preocupes, preparas nuestra habilidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Está costando seguir tus movimientos, Yancha. Por favor. Por favor. Déjame descansar, Yancha. No puedes controlarte solito. Es más, tú no necesitas vincularte conmigo, Yancha. Yo siento que tus poderes están regresando. Realmente, tú estás haciendo la mayoría, Yancha. Yo solo estoy presionando botones a los chiquillos. Eso. Ay, Dios mío, Yancha. Hasta a mí me hace sentir como un inútil, Yancha. Yo, que supuestamente soy alguien especial en este juego. Yo. Yo me siento inútil al lado de ti, Yancha. Por favor, Yancha. Hasta ya me. Hasta. Hasta enteras mi estado emocional. Lograste acariciar su cabecita suavecita. Yancha. Y le diste un final destructivo a la cabecita suavecita. Oh, Yancha. Solo me das puro placer. Visual. El fresa aquí. Ah, no. Ah, no. No es, no es clon, ¿verdad? Es el fresa. El fresa común y corriente. Freezer fresa. Contra Yancha. Oh, otra batalla épica. Oh, sí. Oh, sí. Estamos listos. Estamos listos para divertirnos. Están listos para divertirse, compañero. Estoy listo para divertirme, güerito. Están listos para divertirse, compañero. Están listos para ver sufrir a Freezer, al fresa clon. A ver, golpeo. Mátalo con un poder destructivo tuyo, Yancha. No. Espérate, Yancha. Oh, ese no. No, yo quiero el grandote. A ver, espérame. No, no, no. Movimientos especiales. Puño del gatito. El del gatito modo parado. Lobo destello. No, no. Ese es uno sencillo. El poderoso. Y que usa tres. Es puño de la gatita mala rabiosa definitiva. Ah, es la gatita mala rabiosa. Con razón era un poder increíble, Yancha. Y tú lo controlas. Oh, traigo izquierdo. Pobre Freezer. Pobre Freezer. No sabe la vergüenza que le guarda. No, ese no. Ay, bueno. Fuiste muy piadoso con el fresa, Yancha. Yo quería el... El ese. Esa cosa. El puño definitivo de la gatita mala rabiosa. El bufión. Ahí viene. Toma, la se chupó a célula. Pobre. Pobre célula. Bueno. Ahorita. Ahorita te rescatamos, célula. Alias el mitosis. Primero voy con estos babosos. El troca-clon. El napa-clon. Y célula-clon. Alias el mitosis. Ah. Que te iba a salvar de nada. Ah, entonces. Eh. Eh, está bien. Te voy a noquear. Te voy a matar. Muere. Bueno, Yancha lo va a hacer. Yo, yo no más voy a ver y presionar botones a los cúpidos. Oye, Napa tiene un bigote. El troca-clon. Sí, usas, sí, usas espada, ¿verdad? No me he explicado. Es que como Yancha no le da tiempo, no le da tiempo para respirar. Ah, hasta te hace volar en la espada. Con la espada, en el aire. Eso. Ah. Necesitarás una espada más larga para controlar estas manitas de gato de Yancha. El napa-clon. Oye, Napa tiene un bigotito. Entonces, me pregunto. Si Napa se convierte en Super Saiyajin, su bigotito se hace rubio. Eso sería muy interesante de ver. A ver, Yancha, a ver. ¡Oh! ¡Ay! ¡Te salvaste, Napa-clon! ¡Te salvaste! ¡Ay! Te iba a acomodar una semejante verdita. Pero solo tenía una garrita de gatito en la barbitita. ¡Oh! Pero tú no te salvas en un agarrón. ¡Tú no te salvas! ¡Ahí te va! ¡Ahí te van esos golpecitos! ¡Esos rasponcitos! ¡Estás acariciadas de gatito! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese está pedoro! Bueno, no. ¡Tus poderes no son pedorros, Yancha! ¡Sino! Bueno, ese es tu... ¡No! ¡Ese es tu poder más débil! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Destruiste un hotel de lujo! ¡Justo en la inversión privada otra vez! ¡Ya nadie va a querer invertir en este lugar! ¡Ah! ¡Excepto si... ...si saben que tú estás aquí, Yancha! ¡No, no, no! ¡Contigo todos querrán invertir! ¡A ver! ¡Vámonos contra el buclón! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese güey! ¡El buclón! ¡Contra Yancha y sus perras! ¡No, no, no! ¿Todos querrán de él? ¡Plataando la garganta para... ¡Oh! ¡Para! 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 ¡Yancha, por favor! ¡Más despacio! ¡Para! ¡Para ver los movimientos de Yancha! ¡Y decir todos sus movimientos! ¡Manita de Gato! ¡Manita de Gato! Oh, matadas de, matadas de burra Ayúdame, Yamcha, eres muy rápido Oh, oh, ay wey Mi cosquillitas se hizo, Yamcha Antes de irnos con el jefe, vamos contra estos dos babosos que faltan Sí, estos de aquí arriba, vámonos Sí, sí, son otros huelles para calentar, para calentar a Yamcha Ya, ya, terminemos con eso No, 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 no Me voy a quedar dormido Bueno, luchemos contra estos sueños Porque ya sé el resultado de esto Pero me gustaría que hicieras otros movimientos de alcanza Porque tienes que darte cuenta De no quedarte en una zona de confort Tienes que darte cuenta Que los enemigos cada vez van aprendiendo de sus ataques Y van a intentar imitarlos, Yankar Por favor, necesitan... ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Sí, cierto! Tu teletransportación, Yankar Sí, me gustaría que hicieras más éxito, Yankar ¡Oh! ¿Cómo lo hiciste girar como trompitos? ¡El napatlón! Véngate todas las veces que necesites, Yankar ¡Oh! ¡Oh! ¡Desgraciado! ¡Rascuñaste a Yankar! Debes sentirte orgulloso, Napatlón ¡Oh! ¡Garritas de gato! ¡Consecutiva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre Napatlón! ¡No tenías que haber hecho eso, Yankar! ¡Sólo te rasguñó! ¡Al... ¡Mai! ¡En... ¡En diez... ¡En diez segundos se cura! ¡En un cuerpo como el tuyo! ¡En diez segundos! ¡Segundos se cura! ¡No! ¡No! ¡Qué diez! ¡Cinco segundos! ¡Tres! ¡Es más! ¡Ya te curaste! ¡Ya! Como si no hubieras tenido ni un solo rasguño, Yankar No era para que te enojaras Y hubieras sacado el puño definitivo de la gatita mala rabiosa contra el pobre Napatlón Bueno, sé que recordaste tu lucha contra el Napatlón y los Abaimanes Esa fue una dura batalla para ti Y creo que te da mucho rencor Pero no era necesario causarle tanto dolor al Napatlón, Yankar Mira, están estos... Estos idiotas Concentra toda esa furia en los tres ¿Vale? Pero... Concéntrala, divídela No quiero que tengas toda esa furia en uno solo Divídela, por favor Pobrecito No, no estamos... No somos... No somos animales, Yamcha Tienes que canalizar ese poder ¿Estás listo? Casi alcanzo los 10 combos de Tokun Ya no queda el Pogun y todavía no consigo los 10 golpes de los que me pide el Tokun ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora quiere 20, wey! ¡Está bien! ¡Yank! ¡Demuéstrale, Yamcha! ¡Oh! ¿Diste 30 golpes ahí? ¡No manches! ¡Yo nada más vi como 5! ¡Ahora quiere 30! ¡Está bien! ¡Demuéstrale! ¡Demuéstrale lo que eres capaz! ¡Demuéstrale! ¡Demuéstrale lo que eres capaz! ¡Demuéstrale lo que eres capaz! ¡Pero nadie piensa en Yamcha! ¡Nadie! ¡Yo sí, Yamcha! ¡Yo sí! ¡Yo sí confío en ti! ¡Yo sé que eres el que tú pudiste habernos salvado a todos! ¡Contra Imagine Goof! ¡Contra el dios de la destrucción! ¡Ahorita contra Jiren y contra Toppo! ¡Ok! ¡Goku hizo un grave error en no llevarte al torneo! ¡Es más! ¡Es! ¡Bueno! ¡No fuiste! ¡No! ¡Más bien! ¡Si te quiso llevar! ¡No! ¡No! ¡Hizo! ¡Hizo mal verdad! ¡No lo quiso llevar! ¡Y ahorita mismo le estamos demostrando que cometió un grave error en no llevarte en ese torneo del poder Yamcha! ¡Para que le muestres a los dioses! ¡Tu poder! ¡Tu poder! ¡El Napa! ¡Ah no! ¡Ahora sí es Napa! ¡Napa! ¡Cabecita suavecita! ¡Y el Capitán Ginyu! ¡El Cuernudo! ¡Ay! ¡Es de cuernitos! ¡Cuernos de Shibo! ¡No! ¡Cuernos del Diablo! ¡Si se dan cuenta compañeros! ¡Si! ¡Si forman un triángulo con! ¡Con la! ¡Con los dos! ¡Con las dos puntas de sus cuernos! ¡Y! ¡Y el tercer punto con la Quijada! ¡Verán que es un triángulo Illuminati del Capitán Ginyu! ¡Eh! ¡Confirmado! ¡Es un Illuminati el Capitán Ginyu! ¡Este juego es hecho por los Illuminatis! ¿Estás listo? ¡Ah! ¡No hay intro! ¡Ahora sí! ¡Vengate Yamcha! ¡Contra el verdadero! ¡Nomás hemos estado luchando contra clones famosos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡A poco! ¡Como todo un Zabaimán! ¡Eh! ¡Recuerdos Yamcha! ¡Te trae recuerdos! ¡Oh! ¡Si aplicas! ¡No mames! ¡Te la aplicó otra vez Yamcha! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aplícale tu movimiento especial Yamcha! ¡Bueno no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno sí! ¡Ah! ¡Batada de canguro en el aire! ¡En la igle! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pobre estúpido! ¡Pobre estúpido! ¡Eso te pasa por haber hecho enojar a Yamcha! ¡Me la aplicó otra vez con los Zabaimanes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se están poniendo rudos! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡30 golpes! ¡Hay matadas de golpes calientes! ¡Oh! ¡Va una vital chiquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gancha! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tuvieron ninguna oportunidad! ¡Pobres babosos! ¡Mientras que Majin Boo y Piccolo... ¡Piccolo San! ¡Están ahí calentando la banca! ¡Ah! 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 Pero ya sea es la Clown y el Trilindor! ¡Wow! ¡Qué equipazo! Aparece un golpe de arma creo eso a Oukohl ver ese movimiento A ver te lo voy a hacer Ahorita esperame, esperame He evidente Que la quiero mas Kontip S piercing Ese, Kukun. ¿Ese querías ver? Otro lanzamiento en el ganamiento. ¿Otra vez? Impresionado, Kukun. Increíble, ¿verdad? ¿No me vas a dejar fregar tranquilo? Bien, Kukun. Yo quería que le aplicaras ese, ¿eh? Ya está. Yo quería que le aplicaras el golpe de mi ritmo de la gatita mala. Maravilloso. Pero bueno, no todo se puede, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Vamos a descansar, Yancha. Yo ya estoy. Ya me duele la gatita, Yancha. No quiero repetir todos los movimientos que haces. Pero sí quiero verte hacer un... ¡Un perfecto! ¡Eso! ¡Un perfecto! Sin ningún rasguño. Ni acariciadas. A ver, ¿qué sigue? Siento lastima, cual pobre idiota que vea a Yancha. ¡Uy! No sé quiénes sean, pero Yancha ya luce. ¡Nadie nuevo! Sí, sí, qué emocionante. Son tres güeyes más. Bla, bla, bla. Clones. Vérdula, clon. Pero... Contra Yancha y su perra. Mis compañeros ya lo saben. ¿Por qué tarda mucho tiempo en cargar? No hay ningún barro. No hay nadie. ¿Están listos? ¡Vamos! 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 ¡Otho! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Ah! ¡No hay nada! ¿Te hace llenar de orgullo ahorita mismo? Ah, pues sí, Vegeta, el príncipe de los Saiyajin Un Saiyajin totalmente orgulloso Se llenó bastante por un segundo Y ahorita fue roto de pedacitos Fue destruido en mil pedacitos su orgullo Eres medio malo, Yamcha En el aspecto emocional Les das tantito orgullo a los enemigos Le diste ahorita orgullo a este, por ejemplo De poderte darte un golpe Pero después los tiras de su ilusión De que puedan derrotar No, Yamcha, por favor, tranquilo Ya, es más, déjala, aprendiz Eso, al osito Gominola Deja que aprenda Abrazo de oso, volando hacia arriba Aplauso, golpe largo Del cuarto fantástico Del hombre elástico Del hombre elástico Ay, Dios mío Hasta Hasta tú Hasta tú Aprendiz, aprende muy rápido Yamcha Sus movimientos también son muy rápidos Pero tú No, no Más como Vilcuclon El Vilclon eln - Me he chupado aquí solo Ah, güey, me ha faltado este güey No, ya había pasado por aquí, ¿no? Ay, no, ahí, ahí, déjalo Tiene algo interesante Es un combate muy muy corriente Esto es un tutorial, combate Combate Jefe Ah, ya, vámonos Déjalo ahí, que se pierda Que sea feliz ¡Napa! Cabecita suavecita Con la cabeza más limada que nunca Pero no tan suavecita Como mi querido Krillin Ay, sí, es cierto Debería usar un copacrillin Quiero, quiero usar esa cabecita suavecita Y acariciarla Diogo Más criada Debería Cuando te combustBolt Hay una pausa Más que la llegue Más que la llegue ¡Ahh! ¡Die de mi! s ¡Hey! ¡Haaa! ¡Koinbrand! ¡Jawken! ¡Kark! ¡No me vas a jugar, por favor! ¡Tú puedes aprenderse chancando! ¡No es tan difícil! A ver, espera, yo quiero ver si puedes... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, pobrecito! ¡Hasta gritó en la panza! Imagínense lo... Que todavía sea de carne y hueso Y está ahí Majibu masticándolo Y el dolor es el mismo siendo de dulce ¡Oh, pobrecito! ¡Con razón gritó! A ver, ¿quién es la siguiente víctima de Jamsa? Ah, sí, este güey ¿Es colón? ¡Ah, no! ¡Ya no son colones! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Por fin! Un reto más para Jamsha Un simple reto Un poquito más desafiante Pero... Pues bueno, al menos Le saca una o dos gotitas De sudor más Eso es bueno Bueno para el ejercicio No es que no es como un chico No es que no es lo que siente Porque no está Pero no está No es como un chico No es como un chico No es como un chico ¡Ah, garrita de gato! ¡Ay, le esquivaste muy bien, celulacrón! ¡Ah, no, celulacrón! ¡Oh, la ingle! ¿Eso quieren malhechores? ¡Ya ni son los clones! Los clones veo que ya entendieron de no luchar contra Yamcha. Pero estos babosos, los que ya no son los clones, siguen luchando contra él. Bueno, está bien, está bien. Por la mala aprended, por la mala aprended. Excepto el buclón, ¿sí es el buclón este? ¡Oh, ya es buclón! ¡Buclón, casi! El buclón todavía no entiende los chingadasos de Yamcha. Pero ahorita lo entenderán. ¡Garga ya! ¡Gracias! ¿Querías ver ese golpe? ¡Este fuerte también! ¡Kofun! ¡Te estás impresionando, ¿verdad? ¡Yo también! Quería asestar de un manita de gato en la panza Afortunadamente este tipo está chapadito Entonces las manitas de gato no se las da en la ingles Se las da en la panza Entonces es menos doloroso Por eso yo creo que el buclón todavía no entiende luchar contra Yancha Porque no sufre tanto ¡Ándale, sí! Contra Freezer, contra Freezer Contra la presa Contra el presón Y vámonos a... Vámonos a... A putearnos a este baboso Alfreza Cabecita suavecita morada Y el Capitán Guineo Illuminati Contra Yancha Y sus perras Bueno, sus aprendices Está bien, está bien No voy a ser tan grosero Sus aprendices Su subordinado Su subordinado Su subordinado De veras Yancha Nunca tuviste oportunidad De luchar contra Freezer En la mecánica ¿Verdad? Qué bueno Qué bueno Qué bueno Para Freezer Pero ahorita mismo Lo está aprendiendo Por la mala Órale Patadita en esa cabecita morada Ahorita sí está aprendiendo A no meterse en la tierra Porque está Yancha A ver A ver El famoso Illuminati Váyase 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 Oh Rayos Pero todavía Yancha Tú sabes Tú que lo sabes todo ¿Sabes por qué Tenemos ese poder? Ese Ese como Rayito rojo Oigan sí compañeros ¿Para qué sirve Ese rayito rojo? Veo que Yancha Se pone Más caliente Pero Como si no estuviera Lo suficientemente caliente Yancha Ay no Ay bueno sí Vámonos Contra ese tipo Ya Ya Mi morbo Me dice que sí Tengo que ir tras él Oye Apareció otro Oh 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 Apareció otro El Krilinclón Ahí arriba Esto es de puros clones Ay Ay creo que sí Debe luchar contra Este Bueno ya Acabemos Acabemos Ahí te voy Gokuklón Ah Pones Guardia Órale Órale Le diste el primer golpe Antes de que Yancha Te diera el golpe Eso fue Eso fue Otro nivel Ningún antes Ningún guerrero había hecho eso Antes Gokuklón Siéntete Siéntete orgulloso De tu poder Gokuklón Gokuklón Ahí viene el osito Cominando Abrazo de oso Acariciado Acariciada En la cara Oh Viento Oh En la ingle A pesar de que eres más alto Le diste la ingle Osito Gominola ¿Por qué eres así de malo? Cálmate Por favor Estás aprendiendo Estás aprendiendo mucho de Yancha Pero Tienes que ser mejor Yancha Confía en ti Incluso eres mejor Osito Gominola Ay pobrecito Ay wey Si no mata Con la vida entera Si se la aplica Algo me dice que si Porque tenía casi Un poco Un poco menos De la mitad Pero Lo mató Muy rápido A ver Tengo que intentarlo Con un enemigo Que tiene vida completa Con el Krillin Clon Mira 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 Vámonos Vámonos contra el Krillin Clon No Mira ahí está el Chanclon Van Damme El Clon de Yancha Es más Cómetelo a él Absorbe su poder Y tal vez Y tal vez Tengas La mitad de poder de Yancha Siguiente va Pero Intétalo Intétalo No pierdes nada Con intentarlo Yancha quiere descansar No Mierda Yo quería que Maji Muy luchada por Pinkan Bueno El Osito Cominola Ya mañi Ahí viene Ahí viene Vientos Eso A ver Carga Carga Osito Cominola Báilale Báilale Ahí viene Ahí viene El Chanclon Van Damme Con las manitas de gato Aplica No pero a ver Eso Eso Cómetelo Cómetelo Tienes que comértelo Te hizo lamer el suelo Osito Cominola Ahora si aplícaselo No 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 Comete el pan Cometelo 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 No Estás todo wey Ay Mira Eso No Bien Eso Ah Ah Se Se salvó A ver A ver Cometelo Eso Eso Absorbe su poder Hasta yo también sentí un poco Desafracción El poder de Yamcha Bueno Solo obtuve como el 10% del poder de Yamcha Pero fue No Que digo el 10 El 1% Pero fue 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 divino A ese wey Órale Dale su pinche patarota en los bajos Final destructivo Otra mina con mineros Bueno Ya ni modo Lloraremos por las pérdidas Ya no falta otro wey por ahí No No verdad Vámonos con El tenclón El tenclón Chanclón Napaklón Y el Inju clón Get ready Bien Bien Esta es una pelea de jefe Así que te necesitamos Bueno Deja que tus aprendices Eso Reciban los golpes Necesitas descarchar Así que Más bien No lo necesitas Pero Aún así Quiero Quiero tu fuerza Al 100% La vamos a necesitar No Todavía no se levanta Ah Si Si se lo comió No lo ha pasado Está bien Está bien Fue divertido A volar Ah no No lo hizo volar Hiciste que la mierda Ahora que si Siempre quise ver A Majin Buu Melear contra Napa Eh A Paclón ¿Por qué Nunca vimos Esa la historia? O al menos Que habían luchado En el infierno A ver Cambia por No 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 Ahora si Cambia por El otro Wey Que dejamos Siempre en la banda No Yancha Tú los vas a destrozar No El otro Wey A ver Si me sale No puedo cambiar No A ver Con Yancha No Quiero cambiar Con Piccolo Piccolo Sanky Ah Rayo Necesita ya Calentar un poco Piccolo Tan Yancha Por favor Déjalo calentar Ya está todo frío Mierda Cambia A ver Vamos A ver No Movimientos especiales No Configuración de portones A ver Ayuda Ah Es con LT Ah ok No 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 ¿Qué hice? Sí A ver Reinician A los valores Predeterminados Ahí está Ahí está Ahí está Ay A ver Deja que caliente Un poco Un poco Piccolo Sanky Por favor Eso Ahora sí Calienta Calienta Oh Oh Sé que esto es demasiado Para ti Piccolo Sanky Pero confiamos en ti Eso Aprendiste mucho Vendiendo de Yancha ¿Verdad? Pero aprenderás más Si estás en el campo de batalla Tómala Anapa Se comió a Nappa Bueno, no es que haya Vaya a conseguir mucho poder con él ¿O sí? Es algo Es algo Sí. En eso tienes razón, Celula, dulce princesa. Jajajaja. ¿Quieres hacer una copa diferente? ¿¡¡¡¡NANI!? Si. ¡¿Quieres que te desea denle un momento en el que te lluevelo? ¿Qué es eso? si se lo comió al pobre célula lo habrá convertido en sushi o en un rame o solo en dulces pero si los guerreros son más apetitosos cada vez que son más fuertes entonces yancha debe ser un manjar yancha por favor ten mucho cuidado bien no vas a ser una presa fácil pero ten mucho cuidado por favor me preocupa me preocupo mucho más clones creí que eran los originales acaricia la escena con las patas ¡Eso estuvo bien padre! ¡Ah, ya se está protegiendo! ¡No quieren que se la acaricemos! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Una cabecita suavecita! ¡No tiene más suavecita! ¡Acariciada con la patada de cabrudo de la... ¡El tequilón! ¡Ah, espera! ¡Deja! ¡Deja a Piccolo luchar! ¡No seas así! ¡Déjalo! ¡Déjalo jugar ya! ¡Ah, eso! A ver, enséñame qué aprendiste con... ¿Qué aprendiste con Jancha? ¡Eso es! Golpes de palitas calientes ¡Garrotazo! ¡Marrotazo! ¡Patada de zapato en forma de zanahoria! ¡Oh! ¡Oye, sí! ¡Piccolo sano! ¡Piecitos son zanahorias! ¡Ah, se protegió! ¡Qué desgraciado! ¡Y gasté mucha energía en ese... en ese ataque! ¡Ah, la del remolinito! La que utilizó contra Goku y su hermano Raditz Si se llamaba así, ¿no? ¿Y si era su hermano? Oye, sí es cierto, ¿por qué no aparece Raditz? Si aparece Nappa, ¿por qué no aparece él? Tengo que dar el siguiente paso, ¿pero para dónde? Tengo que pensarlo muy bien Ay, sí es cierto, se me olvidó poner a Cabecita Suavecita otra vez Bueno, Cabecita Suavecita 2 Porque el Cabecita Suavecita original es negro y más alto Aliento de ajo, aliento de camarón Gracias, Goku Me enseñaste cómo cambiar, pero jamás me enseñaste cómo cambiar con el tercer jugador Ah, todavía esto puede obligarnos a hacernos cambiar Oye, oye, ese así no me la sabía Ni Yamcha se la sabía Qué güey Debido a mi impresión por ese movimiento El Goku pudo asustarle un golpe a Yamcha Pero no te emociones, Goku Clon No te emociones A ver, hazlo, cambia, hazlo que cambie Ah, pues ya no hay más güeyes Sí es cierto, no pude cambiar Porque están todos muertos Ah, ya no hay más güeyes No me cansé de ver a Yamcha Siempre ver a Yamcha pelear es Es divertido, es una emoción Me cansé de pelear contra clones Y clones, y clones, y clones Y clones por aquí Y clones por allá Y clones por arriba Y clones por atrás No, ni辰 No, ni elitas Pero podían nooner Bus Poder Elitistas Elitistas No son nada contra Yak Te hace Clear Aplícale la del remolinito, la del remolinito. Ese ataque me gusta, ese remolinito se enebran. Oh, codazo en la ingle. ¿Por qué siempre mis guerreros golpean en la ingle? Eso es un golpe bajo. Ah, porque yo estoy obligando a que hagan eso, ¿verdad? Ah, porque me encanta ver golpes en la ingle. ¡Órale, órale, órale! ¡Ah, cómo rey os hice eso! Lo hiciste volar como trompito. ¡Eh, diga, con un glón! ¡Oye! Oye, Piccolo-san, ese no es Tualup, ¿no? El que entrenaste desde hace tiempo, tu hijo que siempre quisiste, el hijo que siempre quiso, el Piccolo-san. Ahorita estás golpeándolo, no te da nostalgia. ¡Oh, le diste una patada de zapato de zanahoria! Y destruiste un volcancito. Me gustan las patadas de zanahoria de Piccolo. A ver, sí, a ver, espérenme. Déjenme cambiar. Ah, no, espera, ¿por dónde cambio? A ver, osito bobinola, deja cambio por cabecita, sobisita. Eso. Ya tenemos la camisita sobisita. Ahora, vámonos contra estos güeyes más clones, ¿verdad? El Fresaclonie, creo que era el Ginyu-clon. Oh, ¿eh, Crilin? ¿Por qué te quedaste el cabecita sobisita? Pues para tener la cabecita sobisita. No, 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 no. No, 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 no. 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 No hay nada que cambiar, pero cuando veas la cabeza, me recuerda a la época de la tienda. Es verdad. Es decir, yo me he vuelto a volver. ¿Desde que empezaste a hacer cabecita suavecita? No quiero que te olvides. Esa es la hora que no te veas. Esa es la hora que te veas. Esa es la hora que te veas. ¿Qué es eso? ¿Yamucha también puede ver el cabeza? No, ¿Yamucha así está bien? ¿Yamucha? ¿Yamucha? ¿Qué es eso? ¿Yamucha? 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 ¿Verdad? Es simple, ¿no? Me... Me gustaría. ¿Yamucha? ¿Yamucha tan bien? No hay que cambiar. No hay que pensar en este momento, pero no hay que pensar en este momento. Eso no es cierto. Camisita, suavecita. ¡Ah, no son clones! El Fresa y el Illuminati. Ay, se me traba la lengua cuando hablo Illuminati. No entienden, ¿verdad? Quizá unos batifregadasos de Yamcha dejaban entrar en razón. Ya es un bombo! Combo de 10, ahora si vamos a darle el combo que tanto Goku quiere A ver, quiere 20 Ahí está, 20 golpes Ahora quiere 30, ahorita, espera, espera que lo diga Ahora si, ya quiere un combo, combo Se le pedió, eh A ver, a darle el combo No Ah, muy bien hecho Ah, Yamcha Tranquilo, Yamcha Ahí viene la ayuda Oh, oh Hiciste enojada, Yamcha Oh, debilita esta Yamcha Muy bien hecho Muy bien hecho Te debes de sentir orgulloso, poderoso, imparable Potente Y tu subordinado también Ah, muy bien Pero con el frijol verde Oh, Yamcha se siente revitalizado Si lo tomaste, Yamcha Oh, Yamcha Has activado el poder especial de Yamcha Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, Yamcha Eh, viene cabecita, suavecita Para salvar Oh, suavecita Cabecita Vamos a cabecita, suavecita Tu puedes Oh Eso Golpealo en la ingle Golpealo en la ingle Venga nuestro amigo Ahorita revive No se preocupen Yamcha Necesita descansar Es que se confió demasiado Eh, fue mi culpa Fue mi culpa Yo hice que Que hiciera caso al Kokun El Kokun estaba pidiéndonos Que nos Que le hiciéramos unos combos Ahí mamonzotes Y pues me confié Y Y Obligué a Yamcha A que Me hiciera caso Pero Pero hice que Yamcha Perdiera la concentración Diera la espalda Hacia el enemigo Y Esos desgraciados Aprovecharon Me ¿Qué es eso? Si, contemos con Yamcha. Tenemos a Yamcha también, pero tenemos que ayudarlo. ¡Más clones! ¡Más clones! El Apaclon, el Ritu-Glon y el Cédula-Glon, alias el Mitosis. En esta esquina tenemos a esos babosos. En la otra esquina, a Yamcha y su subordinado. Mi garganta. Con este poquito de vida nos pueden afrontar, babosos. Yamcha está débil, pero es suficiente. ¡Garrita de mano en la India! Sé que estás un poco débil, Yamcha, pero... ¡Enojado! ¡Enojado! ¡Vamos, Yamcha! ¡Yancha está más enojado que nunca! ¡Por favor, tranquilicen! ¡No, Yamcha, por favor! Sé que te dieron unos cuantos garrotazos, pero... ¡Oh! 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 ¡Girito de manita de gato! ¡Oh! 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 Tantos... ¡Tantos ataques que le dieron a Yamcha! ¡No se le enojan! ¡Ya ven! ¡Necesitamos cambiar! ¡Por favor! ¡Vente! ¡Cabecita suavecita! ¡Cambia, cambia! ¡No! ¡Yancha! ¡Lo golpearon otra vez! ¡Desgraciados! ¡No! ¡No! ¡No se preocupen! ¡No te preocupes, Yamcha! ¡Cabecita suavecita! ¡Si está aquí para ayudarnos! ¡Oh! ¡Órale! ¡Quítese! ¡Ya, ya! ¡No le hagas caso al Kokoon! ¡Por culpa de él noquearon a Yamcha! ¡Otra vez! ¡Incidio! ¡Gracias! ¡Horotros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Evitemos un poco! ¡A ver! ¿Quién necesita nivel? ¡Ay, el Migafong! ¡El Migafong! ¡El Migafong! ¿Estás listo Migafong? ¡Porque vienen enemigos fuertes! No te preocupes, está Jancha a tu lado Agárralo de la manita 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 Y vemos pelear entre sí Es nostálgico Aplícale en especial Quietos cabecita Y tú Gohan También bien Por no estorbar Viene el jefe Ay, hay un güey ahí No, no voy a ir tras ese No, ya Vamos contra el jefe Ooooo Viga con clon Viva con clon ¿Viva con clon Sentido por riale? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué es lo que está pasando con los soldados de los soldados? ¿Hé? ¿Cuándo se ha visto a los soldados de Begita? ¿Están creciendo a mi enemigo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ACHAY. de esa cabecita. Jaénla. La. asdía. la-asu. La. b- vid c. a-la. La. la. Amala Ah, qué rica cabecita suavecita Pero es mejor la cabecita Del cabecita suavecita original Bueno, del Del cabecita suavecita Número 2 No, pero sí es mejor La cabecita suavecita Del original Del original de serie El negro alto ¿Quién de ustedes sigue, famosos? ¿Te sientes más poderoso que Yancha? A ver, muéstrate ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, tenía que tener esa pudrosa cola en la cabeza Qué asqueroso Qué sucia, qué sucia cola Una cola en la cabeza Bueno, aunque sí lo hace ver más maldito Ah, no puedo hacer el salto alto Ya, ya Ya, terminamos con esto Ya no hagas más tutoriales Ya, mátalo ¿No tuviste perfect? Ah, Yancha ¿A poco se te dieron un colquillito? Se ha activado el evento de vinculación de Yancha Sí, ya me lo habían puesto, ¿no? No, examinamos los menús de galería del arte De edición del equipo Oh, sí, sí Quiero ver más cosas Otra cosa en donde pueda aumentar el poder de pelea de Yancha A ver, deja, a ver Necesito otro subordinado para Yancha Déjame ver Deja cambiarlo por... No, 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 déjalo Vamos a hacer que el pigajón... El pigajón luche más Puro clan, puro clan Sí, 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 hombre Dения alibra ¡Gracias la acción ¡Gracias la acción! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¿Vicina durca ocaして la hatinga? ¡No, no! No, no, no ¡Vicina! ¡Ey, sí, sí! ¡Ey, sí, 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 sí! Los 20 golpes que quieres con Flux Nada quiere 30, ¿verdad? ¡Ay, dame 30! ¡Ay, ahorita, toma tus 30 golpes! ¡Eso! Ahí están tus 30 con Flux ¡Y con Destructivo! ¡No se me parece común! ¡Ah, qué buena duda, ¿eh? ¡Oh, Jancha! ¡No! Está bien, me hiciste bien en proteger a Jancha Mi gajón, lo hiciste muy bien Supiste hacer sacrificios por el tiempo A ver, ya, te estás invirtiendo demasiado ¡Qué duración! ¡Oh! Te terminó con una patada en la cara ¡No, ese no, Jancha! ¡Fíjate! ¡Ahora sí lo que sabes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Híjole! ¡No, Jancha! ¡No, no, no! Estos guerreros se están poniendo más fuertes, Jancha Pero aún así no son rivales para tu poder Pero está bien, está bien que vengan más fuertes Así puedes aumentar de nivel más rápido, Jancha ¡En vinculación! ¡En vinculación de Gohan Artuco! ¡Después lo checo! ¡Suscríbete al canal! 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 Suavecita, dándole un cabezazo A cabecita, suavecita Debería concentrarme Bueno, la verdad es que solo estoy presionando Todos los botones, así que Mi concentración es la misma Que hablando A ver, quiero ver tu poder especial Cabecita suavecita No, no, esa no Ataque triángulo Pero en realidad lanza un rayo de Cuadrado, en forma de cuadrado Está bien, está bien Me gusta tu poder, cabecita suavecita de tres ojos Ataque especial triangular Que en realidad es un cuadrado Al final Es que se acuerdan de ese episodio Compañeros, en donde Tenshinhan Detiene a Cell Mientras los demás huyen Y le lanza un ataque de triángulo A Cell una y otra vez Pero la realidad es que hace un hoyo En forma de cuadrado Así, entonces Eso explica la geometría de Tenshinhan Debe ser otro nivel de De geometría analítica O trigonometría No lo sé No lo sé No soy científico Debe ser otro nivel de A descansar Se lo merece Se lo merece A ver, mira, bro Haz lo que puedes Haz lo que mejor sabes Dar fracasos Oh, el Goku Clon Se está poniendo rudo Se pone ruda Oh, oh Oh, oh A ver, a ver, a ver Tranquilo 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 Tranquilo, Goku Clon Oh Oh Dos coronazos Deja que peleen Cabecita Suavecita De tres ojos Oh, oye Si es cierto Venga De Napa De Napa Clon De Napa Él fue quien Te cortó una mano Cabecita Suavecita Órale Órale Oh 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 Eso fue Muy poderoso Eso Cambiemos a Yamcha Nuestro poderoso No se preocupen Yamcha está aquí Veo que están teniendo problemas Con sus rivales Muy raros Yamcha contra Yamcha Dios mío Qué batalla tan épica Compañeros Tápense los ojos Esta cosa Los va a dejar ciegos Oh, Dios mío Qué combazo Yamcha Sin embargo Esa idiota Apenas Apenas tuvo La mitad de Apenas Apenas Lo sintió Bueno, sí lo sintió Tuvo la mitad de vida Pero No aguantó Impresionante Yamcha Ahora sí Manitas de gato Se quiso aplicar Otra manita de gato Eso Lánzale la onda vital A control remoto Gracias Yamcha Muchas gracias Hoy nos 일�o No aguantó No aguantó No aguantó No aguantó ¡Suscríbete al canal! 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 Con gancho al hígado Da un gancho al hígado Muy bien Patada, patada voladora Codazo, coscorronazo Patada hacia arriba Eres rápido, verdura Eres rápido A ver Máximo poder A ver verdura, saca el poder Saca un poder Ay, quiero ver, quiero ver tus poderes Sí, final ¡Gancho! Ay, verdura Muy bien, gancho al hígado Sancho, fue un gancho al hígado Hacia arriba Eso, eso fue lo de ellos Lo hice, toma la verdura Necesitas ayuda, verdura Creo que sí Ahí viene el cabecita No te preocupes Eso Bien, entonces Dense un cabezazo Dense un cabezazo Por favor Oh, creo que le hicieron un cabezazo No lo vi bien No lo vi bien Me pareció que era un cabezazo Es más excitante Es más excitante que ver dos mujeres besándose Un cabezazo, por favor Final ¿Qué es? Oh no, triangulito Triangulito que en realidad es un cuadrado Oh no, 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 no Dedazo en la hígado La cabezita Suavecita De tres ojos Te pases De� ¿Quién sigue, babosos? ¿Quién sigue? A ver, espérame, espérame Deja también evitar el equipo ¿O pongo más albertura? No, sí, deja Deja albertura, estamos bien, estamos bien Time to begin the match Oye, te estás curando muy rápido Bueno, está bien, está bien Les ponen un reto más al querido Yamcha Pónganse más atributos Si quieren Es un entrenamiento más duro para Yamcha No, espera Deja que el verdura colpele Ya se enojó Ay, es que no me dejan colpear Eso, verdura Oh, verdura Estás golpeando a tu propio hijo Qué malo eres, verdura Ay, verdura Ay, verdura Destruiste otra vez Ay, destruiste el occidente No, el oriente Ahora destruiste el occidente Ay, si están bien mis coordenadas No sé si lo hice bien Bueno, si ese es tu poder Tu poder poderoso ¿Cuál es el poder normal? Ese es el poder No Se la Uy, verdura Ese es el poder normal Ah, está muy bien Está muy bien Deja que peleen Tabecita su visita Triangulito Ay, no puede ser A ver Quiero que Quiero, quiero que lo mates Con el triangulito Triangulito Flash Pobrecito La mera cabecita de Piccolo Piccolo Cloth Vale, verás Ahora sí A ver Tenshinhan Deja que Polee Ah, sí Es Los niños Goten Goten Sí Deja que poleen Quieren polear Muy bien Polearán Contra el pequeño Bu Buclón El pequeño Buclón Contra Yancha Y sus perras Perdón Sus Sus aprendices Subordinados Piones Deja que se pelea El Goten Quieren polear Ah, este golpeó Ah, este está dando Unos buenos fregadazos Ok, muchas ganas De polear Ok, muy bien Muy bien Muy bien Goten Muy bien Vas Muchas Castañas De golpes No, como se dice Golpes calientes Consecutivos Golpes calientes Consecutivos Tómalas A ver Ah, a ver Ya te está puteando Deja que el verdura Venga Ah, pobre verdura Ay A ver, a ver, a ver A ver Pónganse de acuerdo Niños Eso Gancha mi hígado Destruye al pobre Bu Buclón Al osito Gominón Anémico Dale un poscorrón Eso Final Regio No lo mandaste a volar Bien hecho Bien hecho Bien hecho La dulce princesa De hora de aventura ¿Qué es esto? ¿Un crossover episodio de Cartoon Network? Eso ya lo había dicho, ¿verdad? Es que quería repetirlo Mejor chiste de repetido Está bien, ya ¿Viste? ¡Viste! ¿Querra puede comer? ¿Querra puede comer? ¿Ve пожímos ahora? ¿Ve黨 es el equipo? Es que no hay una supervivencia de animales que no os son lo que necesitas No hay que comer en la supervivencia ¡Ve?! ¿Eran a supervivencia de animales que no os son los los que necesitan ¿No justamente los que necesitan de las batallas de los rusos? ¡Gracias! 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 ¡G-Gokun! ¿Tienes que pensar en el enemigo de la tierra? ¡Eso es un maldito! ¡Eso también hay! Pero... ¡Eso no haces nada de maldito! ¡Eso es un maldito! ¿Tienes que ir a la tierra? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es un maldito! Dos americanos kayon såna mas. ¡Eso es el maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Ah! ¡Eso es un maldito! ¡Aaah! ¡Mu! ¡¿¡¡Nan de malán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué haríamos sin ti? ¡Gracias! 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 ¡Yancha, ahora! ¡Saca el poder definitivo de la gatita mala rabiosa! ¡Gracias! ¡Yancha, ahora! ¡No te estoy! ¡No te estoy! ¡No te estoy! ¡No te estoy! ¡Nos como peor! ¡No te estoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El arco del enemigo!